Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Asus Top, vamos a ver qué tal chicos. Os dejo las runas en la descripción, ¿vale? En un link en la descripción. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Hay un Maokai, vamos a estar a lo mejor un poquitín jodidos, pero bueno. Vale, así descárgatenos ya. Algo quiero pusar con Asus, ya sabéis que, guau, encima el jungle es un real. En cuanto pueda, no va a venir a joder, es así, así de simple. ¿Ves? Es que lo de la celeridad, lo de la venida con este está rotísimo, ¿vale? Es normal que estemos jodidos, ¿vale? Contra un Asus... Me ha encontrado un Asus. Eh... Digo, el enemigo contra un Asus va a estar intentando joder de continuo, sin parar. Y es normal, ¿vale? Va a intentar... El gordo sí que hay que quedárselo sí o sí. Tengo que hacer todo lo posible. Qué cabrón, creí que iba a tirar la Q. Ahí ha estado rápido. Bueno. Es normal que nos sacaran un... Un gang de continuo, pero bueno. Ahí, que se quede... Oh, tenía... Tenía... No puedo hacer nada ahí. Oh, qué fail. Qué fail, tío. El gordito sí que sí. Vamos a intentar poner esto. Vamos a estar jodidos, quizá, ¿eh? Sí, iba a venir el real por aquí. Está clarísimo. Tengo TP, así que lo que voy a hacer es... Irme a base y tirármelo. Porque si no... Bueno, y encima me va a joder ahora. Pero chicos, es normal, ¿vale? Y encima me ha jodido, me ha jodido toda la línea ahora saco, porque le ha dado el doble ufo a Maokai. Así que voy a estar jodidísimo, pero jodidísimo. Así que bueno. Pero es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Nos pillamos aún este rubí. Joder, macho. No podía cerrar eso, tío. Uy. Me equivocé de botón. Uh, un gordito. Ese ha de ser nuestro, chicos. Perfecto. Nos ha jodido y mucho la línea. Pero bastante. Le ha dado una kill a Maokai. Ahora se va a pillar algo. Para joderme más aún. Pero bueno. No pasa nada, chicos. Un error lo puede tener cualquiera, ¿vale? Vale, buenas, chicos. Mucho. Y así, la partida con Asus en sí... Sé que es un poquito aburrida, sobre todo al principio. Porque lo único que tienes que hacer es farmear, ¿vale? Intentar farmear sin parar. Ahora pongo el guard en cuanto venga el otro. Vale, el real está en mid. Tenéis que estar muy atentos a dónde está el jungla en todo momento, ¿vale? El enemigo. Jungla enemigo. Ya que está en mid, puedo no poner el guard. Y ponerlo ya cuando huy. Bueno, le queda bien lo de la mierda esta en la mano. Lo de... ¿Cómo se llama? Erupción de fase. Se me olvida siempre el nombre. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner esto aquí. El pink, sinceramente... Sí, vamos a ponerlo aquí. Pero más seguro es que nos lo rompan en breve. Pero bueno, como te veis, estamos fuseados. Y el real está en mid. Pues... ¿Qué es lo malo? Que encima tenemos un Kasadin que lo más seguro es que agarró a mí. La verdad es que nos ha tocado un equipo un poquito complicadillo. Y me tenía que haber guardado la Q para el gordito. Ahí se me ha ido, pero bueno. Qué saos, tío. Wow, ¿ves? Ahora ha quitado muchísimo. Es que Sakel le ha venido bastante bien. Yo también. A ver si nos puede venir el Saco, que nos ha jodido, pero no ha vuelto el cabrón. Nos vendría muy bien, la verdad. Que agarran que hace el Saco. Nos vendría bastante, bastante bien. Cuando pase esto con Nasus, ¿vale? Que no podéis farmear. Tiréis la E. Vale, la he tirado un poco tarde, pero tiréis la E, ¿vale? Y al menos intentáis farmear a distancia. Que sé que no es farmear con la Q, pero mira. Algo es algo. Además, ya sabéis, se maximiza la Q de ahí la E, ¿vale? Vamos a esperar a que puse la línea. No puedes hacernos nada más, ¿vale? Es lo que hay. Ay, qué pesado con los pinpollos, coño. Qué asquito, tío. Nada, ese minion no da tiempo. No. Pero es lo que hay, ¿vale? Chicos, no hay más. Aún así no saca solo 7 minions, ¿eh? La verdad es que no saca una mierda. Que explotan los minions, no a mí. Joder, ahí lo ha hecho bien. Se ha puesto dentro del medio del minion y como está gordito el cabrón, pues me ha costado ahí farmear. Vale, tengo la ulti ya. Y este gordo sí que ha de ser nuestro. Para que no nos joda tanto ahora mismo. Mi sobrina, tío. Lo siento, chicos, es lo que hay. Tendría que venir saco ya, la verdad. Pero bueno. Y ahora la Q es que es así. La voz puede hacer mucho más aquí. Le ralentizamos, ¿vale? Y jugamos con él un poquito. Vamos a seguir farmeando. Para recuperar vida, más que nada. Está muy lento el saco, tío. De haber venido cuando le he dicho, habríamos matado a Maokai. Pero bueno, no pasa nada, chicos. ¡Mierda! Ese minion, tío, se ha quedado a nada. Putada. Wow, sí que se ha curado el cabrón. ¡No! ¡Qué fail! ¡Oh! Vale, ha sido un fail. Pero ha salido bien, ¿vale? Ya no, vamos porque va a venir real de cantísimo. Pero de canteo. Y es que va a quedar aquí, ¿no? Porque no me fío. Bueno, tomo un ping. La verdad es que... ¡Qué hago en la puta de oros! ¡Qué hago en la puta de oros! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Por favor! Ahí sí que he estado muy lento porque no he visto el minimapa y no sabía que estaba aquí saco. Pero en esos momentos, pedir ayuda a lo bestia, poneros en plan a pinguear en plan pa, 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 de continuo. Y entonces me piso. Si no, no. Porque ahí es... ¿Por qué he mirado luego en minimapa? Si no, ni de coña. Si no, que ni me piso, tío. No. Vamos a pillarnos. Vamos a empezar por esto. Vamos a pillarnos esto mejor. ¡Pam, pam! Y, tío, esa ulti de Jinx me jodió la cabrona. Esto no da... No. Habría que probar, chicos. Voy a tirar la ulti porque si no... ¡No! ¡La kill déjamela, tío! ¡Ah, qué mierda! A ver, no está mal, ¿vale? Es saco, pero... ¡Ah, la kill esa me habría venido fenomenal! Pero bueno, está bien. Vamos a poner a good job. Es que es eso, ¿vale? Si jugáis jungla y hay un Asus en vuestro equipo, intentad ayudarle muchísimo, tío. Es que se le... Mira, una ulti de Jinx. Está rondando por aquí. Me siento mis orinas en lo que hay, ¿vale? Si no se calla, no se calla. Vale. Cuidado porque está por aquí el otro. Voy a hacer el sapo. Voy a hacer el sapo porque además encima con el rally con doble buffo. Estás tú que me acerco a eso. Ni de coña. Así que al menos para no perder tiempo nos ponemos a farmear lo que sea, ¿vale? Con Asus no podéis dejar de farmear nunca, ¿vale? Tienes que farmear siempre que podéis. Siempre. Ahí está, perfecto. Vale, la farmeamos con la gu, ¿vale? Esperamos aquí. Yo creo que con esto ya... Ahí está. Y ahora vuelve la oleada. Perfecto. Ahora aguantamos un poquito más. Así que... Y la verdad es que se nota. Ayuda mucho. Vale, perfecto. Ala. Toma, torretazo. Que no le quito una mierda, pero... Ahí está. Intentar farmear el gordito sí o sí con Q. Y eso sí o sí, ¿eh? Cueste lo que cueste. SS. Yo os aconsejo que cuando pongáis SS y cosas así o pidáis ayuda, lo hagáis a lo bestia, ¿vale? Porque así la gente se pispa. ¿Ves? Maupay está en mí. Aún así no quiero cuchar tampoco. Va por solo con Q. ¿Me da tiempo esto? Sí. Perfecto. Y así es Nashus, chicos. Sé que es un coñazo el gameplay en parte, pero... Es lo que hay, ¿vale? Es así. Se juega así. No hay más. Es lo que hay, chavales. Es lo que hay. Y tampoco hay que lo pusear. Así que... Seguimos diciendo SS porque así no se ha enterado. Y esa Q la he tirado como el puto culo, pero bueno. Vale, good job, chicos. Good job. Se ha quedado el tonto el Nashus ahí. Vale, a ver. Muy buena, chicos. Es muy buena. Haceros el Drake. Vendría bastante bien hacerse un Drake. Ahora ya que sí que estoy puseado ahora. Ahora sí que voy a seguir puseando porque de cómo puse a la línea pues... Al menos sacarme el farm, además. El gordito. Este sí que sí. Tiene que ser nuestro sí o sí. Perfecto. 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 Y está con Q. Y vamos a guardear. Me gustaría robarle algo. Pero... Fuf. Es muy arriesgado. Y más con Nashus. Vale. El real está allí. Eso está bien. Si está el red me lo quedo. No. Putada. Pero bueno. Vamos a por los pollitos. Ya está Maokai, además, ahí. Bueno, vamos a mid. Ya que estamos aquí, vamos a mid. Uy, el gordito. No me jodas. Qué pena, tío. Yo iba a venir un poquito antes y me quedaba el gordito. Pero bueno. Voy a puse a puse a puse a esto. Ya que no puedo puse a top porque está Maokai y me revienta el cabrón. Pues puse a mid. Y ya está. Y ya está, chavales. Vaya, empiezo a quitar con la cup. Parece que no, pero sí empiezo a hacer daño. No me gusta. Vale. Aquí estamos, Maokai. Me viene a joder el farmeo. Y ahora, ¿qué hacemos? Irnos a base. Bueno, tenemos 33 de farm. Me gustaría. Voy a intentar. Estoy farmeando un poquito más aquí. Me gustaría bastante. Ya está. Hemos pingueado a lo bestia. Seguimos farmeando, chicos. Hasta que tenga TP. Y entonces así podemos seguir a base, comprar y tirar el TP a top. Y ya está. Y seguimos farmeando. Es lo que hay, chicos. Es que es un coñazo, pero es así, ¿vale? Uh, habría estado bien ir para allá. Pero es que tampoco quiero perder tiempo con la sustia. No, solo queda nave. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Bien, buena. Ahí no puedo hacer nada ya. Ahí me arrepientan. Una Jinx y encima con Red. Cuidadito. Es que estaría bien pillarme esto, la verdad. Si vamos a pillar más esto, y más con... Con Alkai. O sea, vamos a tirar PP. Vale, está subiendo. Es real, creo. Si no me equivoco, está subiendo. Vale, mira. Está ahí. Está dándose hostias. Vale, me tiró una ulti que no me ha hecho nada y encima la ha matado. Perfecto. Bonita. Good job. Tenemos 231 de cargas. Está bien, está bien. No está nada mal. Se nota que estamos solo. A ver, hostia. Retirada. Es que el batería fuego parece que no, pero nos va a ayudar bastante a la hora de huir y de esas mierdas. De tirar Q, regenerarnos y encima nos vamos corriendo. Tengo flash. También miedo. Venga, tío. Y no lo mato así. Qué asco. Pero bueno. ¿Ves? Hacemos la Q. Nos han ralentizado con el red. De los cojones. Es que ha salido. Me cagó. Bueno, ya sabéis cómo funciona el cabroncete. Le quería meter una Q más, pero bueno, está bien así. Podemos evitar un poquito. Tengo la Q. Así, perfecto. Me gustaría irme a top, pero ahora mismo que estoy aquí, bueno, mira, me farmeo esto y me pido. Bueno, top no está del top, o sea, así que vamos a intentar usar esto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Es que voy a perder tiempo si voy para allá. Mira, rompo torre ya que estoy aquí. Vale, perfecto. Hasta luego, casa. Hasta luego, casa. No peleéis. Cuando tengáis aún a su top, ¿vale? Si no tiene TP, no os metéis en pelea porque va a ser siempre uno menos. Porque va a estar farmeando en top y ya está. Es que es así. Así que tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de pelear porque a lo mejor os encontráis al top a vuestro lado, ¿no? Y no a mí. Porque yo el TP lo voy a centrar más en farmear más. Así que cuidado con lo que hacéis. El gordito siempre con la Q, sí o sí. 270 cargas. No está mal. He visto al rubio por aquí. Pero bueno, yo creo que ya aguanto bastante por la tontería. Ahora vamos 2-1, ¿eh? Siendo Nasus, eso es bueno. No está nada mal. Me gustaría darle un poquito. Ven aquí, rubiales. No, no quiere. Tenía cuidado con el rubio que es de joder el que flipas. ¡Vamos! Buenísima, chicos. Muy buena. Yo voy a ver si me encuentro al rubio aquí. Mira, otra vez aquí. Quería mirar cuánto le quitaba. Tampoco le quitó mucho. Hay que tener cuidado. TP entre 73. Me gustaría usar el TP, pero eso, para... Solo para... Para irme a base y volver. Y me gustaría no irme hasta tener TP. Así es. Vuelvo a base y vuelvo. Y sigo farmeando. Así lo aprovechaba mal al máximo. Y ir contra un RL es muy difícil seguir farmeando. Es muy difícil, pero bueno. No vamos a pusear nada, tío. Solo con las cosas. Y vamos a esperar a que le quede poca vida. O un guardito. Perfecto. Además podemos incluso tanquear para que no lleguen a torre, ¿vale? Hacemos así. Llega nuestro minion y ya está. Y así no puse a sublime y no ha llegado a torre. Y sí, chicos. Sé que esto es un coñazo. Es así, es Nasus, tío. Es lo que hay, ¿vale? Luego metes unas hostias que te cagas. Vas full tank y metes unas Qs. Tremendísimas. A ver si llegamos a ese momento. Espero que no echen su render antes. Porque nuestro equipo no va nada mal tampoco. Tener mi AFK farming. Van bastante bien, yo creo. Vale, 336. Ya ha venido el gordito. Anda, con la puta. Con doble buffo. Qué asco, tío. Vas a guardear aquí siempre, ¿vale? Porque contra Nasus suelen hacer eso. Lo de la envolvente. Yo creo que el pool va a tener la Q para el gordito, yo creo. Oh, ¿qué coño ha hecho? Oh, el bodyblock de la torre. Se me ha ido ahí el dedo. Qué mierda, tío. Me ha jodido ahí, me ha jodido. He perdido el gordito. Qué mierda. Uy, se me ha ido ahí. Qué saco. Muy buena eso de hacerse dragones ahí aprovechando. Good job, guys. Están haciendo bien, la verdad. Me ha jodido un poquito el ganker ese del principio de saco, pero bueno. Pero ya estamos bien. Vale, el real está por mí, así que... Este, eso sí, este va a ir a full a por mí. Eso está clarísimo. Es una toca... Vale, ya tengo TPA, así que mira, momento perfecto. Se me ha ido ahí la pinza. Tenía que haberlo usado antes. Bueno, nos hacemos esta oleada rápidamente. Y vamos a hacernos... Y vamos a base. Vale, perfecto. Baqueamos. Podemos hacer un TP aquí, pero es que si sale mal... Nos gasta mucho tiempo y con ello mucho lo farmeo. Y no es buena idea, yo creo. Eso, ahora sí, chavales. Ahora sí. Es que esto nos da CD, tío. Bueno, si ya tenemos con él, vale, nada. Entonces... Si vas a pillarnoslo por la maestría esa, que nos viene bastante bien. Va, TP y a la vuelta. Vale, viene a por mí de canteo. Pero es que el gordo tiene que ser nuestro, sí o sí. Ya está. Retirada. No me fío. Ahí está el gordito. Vamos a por el sapete. 905, ¿no? Hostia, chaval. Voy para allá. No, pero espérame, tío. Que me iba a hacer el sapo y iba a ir. Me llega a esperar y matábamos a Maokai. Espérate que Maokai sigo andando de hostia. No. No, me la he alejado. Mierda. Vamos a tirar la ulti. Que hace más así un poquito más de daño. Me gustaría quedarme esta kill. Sí o sí. Ah, qué putada. No la he matado. ¿Por qué no me quedo kills? Joder. No. Mi farm. Cabrón. Esta piquitis. Puto Alistar, tío. Es perfecto para ayudar al equipo. Hay que no muera. Es que es perfecto. Te aleja. Luego te eleva. Luego encima te stunea. Qué pena. Si no, ese Kasadin está muertísimo, tío. Ahí es que entró solo, tío. Ahí se le acabó un poco. Pero bueno. No pasa nada. A ver. No está mal. Quería ver cuánto le quito. Lo único que es cuidar con Alistar porque si le doy me mete en torre y me empieza a dar la torre entonces me puede joder un poquito. Va a hacer la Q. Pero es que no tiene mucho maná. No te pierdo. Pírate a base ya. A ver cuándo le... A ver, a ver, a la torre. Clash. Hostia. Hostia. Qué hostia le metemos ya, ¿eh? Uh, uh, uh. Me encanta este personaje, tío. Es que es la hostia. Guay, qué mierda. Viene el gordito. Una Q. Es que la W, mira lo que reventiza, ¿eh? La maldita W. Parece que no, pero se nota que flipas, tío. Ahí. Seguimos farmeando. Y nosotros a lo nuestro. Y ahora viene encima Talilla, así que... Vamos a hacerle un hijo. Vamos a tirar la ultia, así que le damos más. Es que este aguanta mucho. Cuidado que mata Talilla. ¡Vámonos! Al menos le hemos farmeado. Leica Minion. Le hemos usado de Minion. Al gordito, eso siempre. Y luego ya lo demás. Que digo, no vaya a ser que no tengamos manapa al gordito. Y me suicido. Vámonos a base. ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡Tío! Le he disfrutado lo suficiente, tío. ¡Qué pena, tío! Me molan malas partidas que duran un huevo con Asus. Y terminas teniendo una Q de Milo por ahí. Y dices, venga, chaval. Y metes unas hostias que flipas. Pero bueno, espero que os haya rentado... ...el gameplay. Muchas gracias por verlo. Y ya sabéis, si os os gusta, like. Si no os ha gustado, dislike. Y dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y os vuelvo a recordar que las runas están al principio... ...a principio en la descripción, ¿vale? En un link. Y pues nada más, chicos. Hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!